Vamos a darle pase a Pamela Bertis, quien se encuentra justamente a 16, 15 segundos de dar el flash. Pamela. Muchísimas gracias, Drusila. Efectivamente ya estamos en cuenta regresiva. Uno, flash electoral de CPI. Resultados a boca de urna, votos válidos. Resultados de CPI. Habrá, habrá segunda vuelta. Keiko Fujimori, 39,1%. Pedro Pablo Kuczynski, 19,7%. Verónica Mendoza, 18,8%. Habrá segunda vuelta. Estos son resultados de CPI a boca de urna, votos válidos. Repito, Keiko Fujimori, 39,1%. Pedro Pablo Kuczynski, 19,7%. Verónica Mendoza, 18,8%. Este es un empate técnico. Keiko Fujimori, holgadamente, pasa a la segunda vuelta electoral. Hay un empate técnico entre Pedro Pablo Kuczynski y Verónica Mendoza, de frente amplio. Repito los resultados. Este es el flash electoral de CPI. Resultado a boca de urna, con votos válidos.